Como todo el mundo va a la ficha, eso es, pequeño Jenny, ya tú ves. Mirad lo que se empieza, a bailar con nosotros, nuestro rico es la antena, con la fuerza de los ojos. Hay de los bomberos, van a apagar el fuego, mirad que los bailadores, me llaman primero. Poquito, pojo, se chiste ya la tarita, poquito, pojo, la candela hacia guita, poquito, pojo, a ver que me estoy quemando, porque juego, juego de hacer la guerra. Pueblo, juego de hacer la guerra. Sigando, bailando, sigando, santo, que los bomberos ya han llegado. Hay de los bomberos ya han llegado, a ver sigan, bailando, pero sigan, santo, que los bomberos ya han llegado. Agraven bien sus paredes, porque esto no se acabará. El agua nos da mucho oro, y seguiremos hasta la madrugada. Y los bomberos ya han llegado, el fuego sigue quemando, tirando chispas de los hirieros. Y dice ya a cambiar, pa' regresar a bailar el ritmo de fuego, 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 fuego. Fuego, 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 Y el fuego vino no se puede terminar Fuego, fuego, eso es lo que hay Si al suelo diganlo ya mirame caballero Esta rupa no se puede acabar Fuego, fuego, eso es lo que hay Ven y chameganlo con perro Vengan y gritan que todo va a quemar Fuego, fuego, eso es lo que hay Si al suelo diganlo ya mirame caballero Esta rupa no se puede acabar Fuego, fuego, eso es lo que hay Si me piden que en la boca la salsa me alienten Esta salsa es la que voy a dar Fuego, fuego, eso es lo que hay Para comida, para comida, para comida Y al suelo diganla Esa nena es lo que hay Fuego, fuego, eso es lo que hay Ay, si tu sabes que la cabra es que el yo me a la boca La canto mira de verdad Fuego, fuego, eso es lo que hay ¡Vaya! Ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya ¿No véis? El señor Carlos Pensa Con sabor Papea papea ¡Gracias! 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 Recuerde Gracias.